1.300 viviendas serán construidas en San Miguel por la empresa constructora Salazar Romero. Con una inversión de 40 millones de dólares construirán Metrópolis San Miguel, un complejo habitacional con los más altos estándares de seguridad electrónica, que incluye a un centro de monitoreo 24-7 y tarjetas electrónicas de acceso. Además, habrá un complejo deportivo que tendrá casa club para eventos sociales, jardines, canchas de fútbol, juegos infantiles y piscina. Ubicada a tres minutos de Metro Centro San Miguel y cercano a centros escolares, supermercados y gasolineras, esta oferta urbanística promete un mejor estilo de vida a los migueleños.